Bienvenidos a Vida Urbana Monterrey. Sociedad, Historia, Cultura, Urbanismo. Vida Urbana Monterrey Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Vida Urbana Monterrey. Bien, quizás si escuchan el audio se van a dar cuenta o una idea de dónde andamos. Pero Javier nos va a contar en dónde nos encontramos. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que nos vean. Ahora nos vinimos al norte de la ciudad. Estamos muy cerca del Cerro del Tocochico. Es la primera vez que yo vengo a este lugar. Es el Parque Lago. Un parque que tiene una laguna natural, no se ve artificial, con abundantes patos. Eso sí, acompáñenos para recorrer cómo está ahora el Parque Lago, que lo está interviniendo el municipio de Monterrey. En la entrada dice que es uno de los mejores parques de la ciudad. ¿Será cierto? Vamos a mostrarles la primera etapa, lo que ya está haciendo el municipio de Monterrey. Es donde nos encontramos, pero todavía falta una gran parte del parque, que está prácticamente igual que como estaba anteriormente. Esto va por etapas. Así que acompáñenos. Estamos en la populosa zona acá del Tocochico, conociendo este parque. Es la primera vez que vengo. Y tiene una laguna que se ve muy bonita, sobre todo con mucha vida natural. Hay árboles de la región, como mezquites, huizaches, encinos, etc. Acompáñenos para conocer el Parque Lago, acá por el Tocochico. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Pues bien, como se pueden dar cuenta, esta parte que estamos viendo aquí a mi izquierda es la parte, la sección que ya está remodelada bajo el municipio de Monterrey. Vemos que hay abundantes bancas, hay abundantes juegos infantiles, hay una pérgola, va a haber baños, la entrada de la hicieron muy arquitectónica. Se figura, se parece bastante a los parques que están haciendo en San Pedro, a cuanto al estilo del concepto. Vamos a ver si la calidad es la misma. A mis espaldas está lo que van a continuar, todavía hay obra. Esto es una pequeña sección que se está trabajando, pero pues sí da gusto ver que se continúen cuidando espacios naturales. Es importante los espacios naturales que se protejan, que haya cuidado de la fauna y de la flora que aquí hay y pues son espacios públicos. Eso es bien, bien importante. Siempre seguiremos dándole prioridad a la importancia de espacios públicos y no importa que sean de colonias muy ricas, de mucho abolengo, de mucho nivel socioeconómico, como zonas más populosas que es en la que nos encontramos. Esta zona se urbanizó a principios de los noventas, se le llama la zona solidaridad. Y este pues es un parque bastante grande. Acompáñenos, vamos a darle la vuelta al lago o laguna, como quieran llamarle. Vamos a continuar viendo más patos y vamos a ver qué más descubrimos en este parque lago. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Ya vieron cómo va la cosa a cuanto remodelación de este espacio público. Es muy importante que en esta zona al norte de la ciudad hay un espacio como este, porque no hay muchos parques por la zona. Hay muchas zonas populares que tienen muy pocos parques o los que tienen están muy descuidados. Lo que encontramos aquí, con lo que está haciendo el municipio de Monterrey, es que están haciendo un concepto muy parecido a lo que están haciendo en San Pedro o en Distrito Teca. Pero para serles franco, siendo un poco analítico, no tienen la calidad de la calidad de ejecución de las obras. No tienen la calidad de ejecución de aquellas obras. Esperemos que el municipio de Monterrey, entiendes el gobierno de Monterrey, entiendes el gobierno de Colosio, no nos ha ofrecido un espacio público de calidad. Todas las obras que han hecho, quedan deficientes, inconclusas, nos deben algo de mejorar diseños y calidad y ejecución de obra. Pero qué bueno que se hayan abocado a este parque en esta zona. Y pues este parque, como ya lo vieron, es el parque de los patos. Tiene mucha tradición. Yo la primera vez que vengo. Y pues bueno, te ha gustado ver que lo están renovando. ¿Qué te pareció, José Luis? ¿Cómo están haciendo ahora el parque? Porque tú sí lo conocías tanto. ¿Qué opinas sobre esta transformación del parque? Pues está quedando muy bien. Aquí yo vine hace dos años. Fue la primera vez que lo conocí. Yo vivía por aquí, pero no tenía idea de que existía este parque. Pues me enteré, cuando ya no vivía aquí, dije pues voy a dar la vuelta a conocerlos. Y pues estaba bien, digo, es un parque funcional, digamos. La gente venía, hace su picnic, venía con los niños, a ver los patos. Sobre todo, esa es la principal atracción. Muchos patos. Sí, muchísimos. Está muy divertido, la verdad es que tú te acercas tantito al lago y ahí vienen los patos. Creen que les vas a dar de comer y pues eso está padre porque a veces es difícil acercarte a los patos. Yo los tenía ahorita aquí bien cerquitas. Y también hay tortugas. Tortugas, ¿no? Vamos a ver qué también hay tortugas. O sea, es un lago natural y es un lago vivo. Al parecer no está contaminado, se ve muy natural. Sí, y pues está... Lo nuevo que hicieron, me gustó. Yo digo, así, yo sin ojo crítico, lo veo perfecto. O sea, está con ganas, está muy bonito. Los niños ahí andan jugando, algunos niños, las señoras, las mamás. También en los columpios, divirtiéndose. Sobre todo que está en un área arbolada, está muy bonito. Y está quedando genial. La primera etapa ya quedó. Están trabajando ya en la segunda etapa y están licitando la tercera y cuarta. Que la cuarta, según entiendo, aún no tienen el diseño. Pero pues bueno, ahí van avanzando. Esperemos que no dejen de trabajar en esto y que lo terminen y lo concluyan muy bien. Para que sea un disfrute para toda la gente de esta zona que pues no tienen este tipo de parques aquí tan cerca. Esto está genial, es un gran proyecto. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Compártanlo con sus amigos, ayudenos a que llegue a más personas. Denle like, comenten todo lo que quieran. Dudas, a dónde quieren que vayamos a visitar lugares. Estamos aquí a la orden para ustedes, para tener nuevos contenidos. Entonces síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!